muy buenas para todos esto es kayak go uruguay en esta ocasión uno de los vídeos que quiero traerles es acerca de los tipos de pesca que podemos hacer y que preferimos tenemos pesca con señuelos artificiales o si bien pesca con carnada y de esto quiero hablar en este vídeo de kayak go uruguay así que quédate y espero que te guste una de las opciones que mencionábamos al principio es la pesca con señuelos aquí tengo algunas variedades de señuelos que quisiera compartir con ustedes la pesca con señuelos es una pesca en la cual dependemos siempre de una embarcación ya sea con motor o nosotros lo vamos a hacer en este canal con nuestro kayak kodiak helen que es el que vamos a estar utilizando en toda esta primera temporada de cash and go uruguay uno de los señuelos más preferido para utilizar en las aguas de nuestro río uruguay es este modelo de señuelo con estos colores sobre todo el borde plateado que tiene aquí y la vibración en el agua que producen las dos pelotas que tiene dentro del señuelo son las que nos ayudan a que el dorado una de las especies más buscadas en nuestro frío pueda ir tras él y podamos capturar vamos a tener muchos vídeos utilizando este señuelo con capturas de muchos dorados aquí en la costa de nuestro río uruguay otra opción muy buena que tenemos es este otro modelo de señuelo el cual nos permite generar una variedad ahora a la hora de buscar las presas otro tipo de color que puede ser llamativo para el dorado es este plateado el cual siempre depende de la profundidad en la cual naveguemos y el color que tenga el agua ese y también depende mucho de la luz que el sol nos esté dando y la hora del día en la cual estemos navegando buscando los dorados para utilizar otro señuelo de color verde el cual me ha dado muchos resultados cuando voy en busca de tararira sobre todos los arroyos lagunas y también ríos porque la tararira prefiere o visualiza mejor este color a la hora de trabajar el agua que por lo general en los arroyos o en los ríos o en las lagunas perdón es mucha más oscura esta es una de las opciones que tenemos para la pesca artificial todas estas opciones la vamos a tener en vídeos más adelante otra opción que quiero comentarles es la opción d la carnada artificial lombrices artificiales están fabricadas de silicona y tienen el mismo olor que las lombrices naturales con la ventaja que estas lombrices no se desarman y no se deshacen y a la hora de encarnar es mucho más práctico trabajar con estas lombrices así que estas lombrices artificiales las vamos a estar probando aquí en casa con uruguay en futuros vídeos vamos a estar probando las las lombrices artificiales y vamos a ver qué resultado nos da y con cuál nos quedamos a la hora de trabajar la pesca artificial con estas lombrices vamos a estar utilizando un tipo de anzuelo muy particular de gancho muy fino y de un tamaño pequeño para que ustedes tengan una idea de este tamaño para poder trabajar estas lombrices y lograr capturas excelentes y no errar a la hora del pique del pescado que se puede sentir también vamos vamos a estar hablando en futuros vídeos acerca de esto los tipos de pique como pican los pescados y qué hacer a la hora de estar frente a frente con estas especies navegando nuestro río uruguay así que si no te suscribiste hacerlo en la parte de abajo o en el link que dejo aquí en el vídeo para que puedas enterar de todas las novedades de kayak go uruguay así que te espero por este canal espero que haya sido interesante este vídeo y bueno muy pronto estaremos probando tanto los señuelos artificiales como la carnada artificial a ver qué resultado nos da aquí en nuestro río en nuestra tierra en uruguay kayak go uruguay no te lo pierdas